Me preparas un rey a vacío Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Con miedo te acercas a mi Y veo de tus manos el rey Ay eres tan bello y sensual Que no se si me iré Aún mejor después Y como dice Y yo Más fuerte El orgullo Pero me arrepiento en el piso En donde sea Y tú me amé Qué bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me vas Y suena el amor Mira Oye mi amor Qué bello Voy, voy, voy de amor Y el aplauso para toda la gente que bailó con nosotros Y cantó la canción Creo que sí les gusta la canción Qué lindo De qué bello Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito es lo bonito Oye Qué bonito Bueno Vamos ahora con más éxitos Con cuál Recordándole Que todos los temas que usted quiera Únicamente Mándenos cualquier celular de gama alta Sí A partir del iPhone X Mándenoslo así Con la clave de desbloqueo Y con todo gusto le complacemos Si no trae celulares de gama alta Aceptamos a partir de 5 mil pesos Porque La verdad la crisis está muy dura No, no, no Sí Imagínese Yo ya le dije a mi mujer Que si ella se muda con otro Si ella se va con otro Yo me mudo tras ellos Así es que nos vamos ahora Con el siguiente tema Por eso Esto que se titula Si vos te vas Te la pierdes Por eso digo Vaya dedo Sí Por eso Entiéndalo Sufre el corazón Entiéndalo Braulio ¿Dedote? Bueno Listo Juan Listo Juan Ya deja de tomar agua Para los enamorados Seguimos en esta onda Vámonos Música maestro Y otra vez Con la sonora dinamita Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Nada más Podemos Vecirnos Mi amor La vida Si nos va Como la tarde Y nos quedamos Apagados Muy apagados Tuvimos tanto Mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Ahora los señados Se van Pocas 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 Palabras Quedaron Y casi No tenemos Nada Para contarnos Si vos te vas Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que Te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos Volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas No te vayas Vida mía Vida mía Ok Que casi Que casi No tenemos Nada Para contarnos Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que Te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos a encontrarnos Si vos te vas Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Mis, si vos, si vos! Yo me quedo Corriendo Toda vida misma ¡Woohoo! Que, 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 que bueno, que le gustó La voz de Joana Se estaba Pensé que estaba en un momento tipo remix Yo quiero decir algo ¿Qué creen? Ya nos cansamos No, no, todavía no Si traen unas sillas ahora Ya Tony ya se cansó Ya necesita una sillita Bueno ahora viene la parte del stripper Si porque todos van a quedar estripados Se va a ir la gente Espérate Carlos Ahora si vean lo que se van a llevar Ven como se dice el dogma A ver un momentito Yo me gusta mantener la elegancia Ahora resulta y no quiere enseñar la pecho Ahora resulta En Colombia mantenemos la elegancia siempre Donde todas las presentaciones A eso me acostumbro No sé en Venezuela No sé en Carupa En Cali, Colombia Bueno en Carupa no esto se llama Que no quiere enseñar ni la paz Vamos a continuar con más éxitos Para que vean, para que vean A ver Que quiere que le toquen el cucu y que le dejen un zorullo Ah no Ah mire Es que la señora quiere dedicar una canción Pero esa canción está prohibida Ahí anda La de Capurro de Sorucho Porque estos muchachos tienen muy mala experiencia Usted es de Veracruz ¿verdad? Su mamá le dijo que era hijo de su papá Pero es mentira Ah peor Si todos los de Veracruz La selfie, la selfie por ahí ve ¿Cómo es que tú dices que padre no es el que cría Sino el que crea El que cría es No es el que cría Es el que crea Mire, la señora bien dijo ahorita Que padre es el que crea y no el que cría El que crea Mientras que crea que es el padre Ya llegó el de los helados Ya llegó el de los helados Bueno Nos vamos ahora Nos vamos ahora con esto Este mosaico El que crea Este mosaico del que crea Lo que crea